Con el último tema del segmento Ojos y Oídos, la Cancillería Paola Peruana ha condenado el ataque perpetrado por Israel a la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. Con estas imágenes que en realidad han causado bastante conmoción y dolor en todo el mundo. Así es, y el rechazo de muchos países a nivel internacional. Tenemos el comunicado que ha publicado la Cancillería, aparte de este oficio que se ha publicado, ahí tenemos, el Perú expresa consternación y pesar por la muerte de decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños en Rafá, Franja de Gaza, como consecuencia de un ataque de Israel a un campamento de refugiados, hecho que condena, es la postura entonces del Estado peruano respecto a lo que está pasando en Israel, en esa parte donde lamentablemente están falleciendo bastantes personas. Estamos hablando ya, Fernando, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, de 36 mil muertos, el 75% de los fallecidos, mujeres y niños. Terrible las imágenes que hemos visto en realidad, más aún tratándose de un campo de refugiados, una zona que no es de conflicto ni de guerra y que ha sido bombardeada por el ejército de Israel. Y continúa en los bombardeados. Y que continúa todavía. Vamos ahora sí con el último tema del segmento.